Esperar un segundo, porque no veo que se han conectado todavía, ni en Facebook, ni en YouTube. En Facebook no le están haciendo las notificaciones, y creo que en YouTube tampoco. Pues no vemos que sí, que sí. Que haya movimiento ya. En Facebook ya empezó a haber movimiento. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y en YouTube también ya hay un like, así es que ya están. Fíjense que, muy buenas noches, nos prestaron, lo les decían, en un Starbucks, hombre. Siempre los Starbucks me salvan acá en Estados Unidos. Pero los compañeros se reúnen aquí. Agustín estaba desesperado, es un cuadrazo, es un gran compañero. Ven a darles un saludo, cabrón. Es un gran compañero, un gran cuadro de nuestro movimiento. Compañeros, buenas tardes aquí, apoyando al charro negro con todo lo que se puede. Ya saben que cuando viene a Los Ángeles, él está en sus casas. Así que, siempre que se pueda, hasta donde se pueda. No, hombre, Agustín estuvo ahí en los preparativos para la visita de Claudia Sheinbaum. Hicieron un esfuerzo grandísimo y tres días antes les cambiaron todos los planes. Fue una locura. Y luego él quería ayudar y lo mandaron a que me recibiera a mí, pues, es compañero. Y ahorita, pues, si no fuera por él, no tenemos cómo desplazarnos. O sea, fue una locura, hermano. O sea, yo, hubo un evento en la mañana que no estaba en la agenda. No estaba en la agenda. Y entonces, pues, ayer me dijeron en la noche. Pero son las oficinas de la UJAL, que es organización de Unidas de Jalisco. De Jalisco. Ah, sí, ahí estoy viendo Jalisco, mesa directiva. Son las Unidas de Jalisco. Aquí nos prestaron para transmitir. Vamos a San Diego. Yo no creo, voy a dormir en San Diego y mañana muy temprano. Bueno, Agustín es súper generoso, nos llevaría hasta Ensenada, pero no puede pasar la camioneta. Entonces, ahí Blas, que es también muy generoso, diputado local, va a pasar por nosotros a San Diego. Y de ahí nos vamos. Porque vieron una comitiva enorme ahí con Claudia. Pero yo, reitero, no supe del evento hasta ayer en la noche. No, o sea, a mí no me lo mandaron en la agenda. Entonces, pues, no voy, o sea, porque yo soy cuidadoso. Y no voy a donde no me invitan. Y lo que está en la agenda del evento ahorita, del Million Dollar Teatro, Million Dollar Theater, o como se diga. Y entonces, pues, llegué solo a este último. Y luego Vicente Serrano, ya hicimos las paces. Me lo encontré ahorita. Más bien está cubriendo desde ayer todo. Y llegó ahí a donde estábamos. Fuimos a una librería que se llama Last Bookstore, la última librería en el mero centro de Los Ángeles. Interesantísimo el lugar. Obvio, hice una compra de pánico. Ya traigo más libros para que no... Ya decidí que voy a tener... Voy a cargar siempre un libro de más por cualquier cosa, porque se me pierda. No me vuelve a pasarlo. Me generó una... Debo estar tranquilo, hombre, aunque no tenga lectura. Pero me generó frustración porque sabía que era un vuelo muy largo ayer en la noche. No hay una pinche librería... ¿Qué digo librería? Es demasiado pedirles. Es una tienda que venda libros en el aeropuerto del Bajío. Una. Nadie... No está leyendo la gente. Qué horror. Bueno, la Last Bookstore, la sección de español chiquitita, más chiquita que la de Strand, de lejos, que Borders es, ¿verdad? La otra cadena de libros. Ahí en Nueva York tienen una sección que ha ido creciendo de libros en español en la quinta avenida. Muchas gracias. Qué gentiles. Y este... Estrante, Acumenteza, es la que tiene ese testecito así sin nada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muy, muy gentiles aquí los compañeros. Y, no, hombre. Ya te dije, ¿verdad? De Oscar Hernández, que cooperó. Y entonces, este... Ahí ha ido creciendo en Nueva York la literatura en español, la sección. De hecho, en el propio... ¿Cómo se llama este lugar? Un lugar que nos gusta mucho, este... Chelsea Market, que era una tienda de galletas, entiendo, y ahora es un centro elegantísimo. Hay una librería chiquita y tiene una sección muy chiquita de cosas en español, pero siempre tienen cosas interesantes. Sí, más chiquita que acá, The Last Bookstore. Interesantísima la librería, con mucho carácter, con mucha personalidad. Un edificio viejo, en la quinta y Spring, creo que es, la librería. Fuimos en la mañana caminando. Yo no, reitero, pues no, en la agenda no venía lo de la mañana, no me estoy quejando, estoy platicando. Entonces dije, no, pasa nada. Pues llego al evento directo. Llegaron a las cuatro al evento, al teatro. Un teatro ya muy, este... Pues en franca decadencia, un gran teatro ardeco, este... Hacía calor, lleno. Y entonces yo supuse que Claudio iba a entrar por la puerta principal, pero por ahí entré. No, hombre, una locura el recibimiento. No, 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 de pie. De pie la ovación. Una cosa, no tengo con qué pagarle al pueblo de México que está destelado en la frontera su amor. O sea, creo que es inconmensurable mi amor a ellos también, pero no tengo palabras de agradecimiento para reconocerles. Entonces, primero el recibimiento, y luego cuando subí al estrado, yo pensé, a ver, sillas o algo. Qué locura. Se caía el teatro. Se caía. Y en ese momento ya habían anunciado que Claudia estaba ahí, ella entró por una lateral. Jesús Gutiérrez, vi el video de Claudia a California 100% y a Dallas. Pues no sé, no sé cuándo es una decisión de la propia Claudia, de su agenda, de su equipo. Y no, hombre, no, 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 habló Mario Elgado. Luego habló una compañera que debió hablar al principio, que dio la recepción. Se hizo una pelotera porque venía mucha gente. Vino Citlaly Hernández, la secretaria general. Vino Marina El Pilar, gobernadora de Baja California. Por ahí vi a Tatiana Cloutier, que no coincidimos ahí para saludarnos. Estaba el alcalde de Ensenada, el alcalde de Rosarito, compañera Brown. Estaba Julieta Ramírez, que recibió muy calio recibimiento como amiga y compañera diputada federal. Estaba, ahí se me fue ahorita el compañera migrante, que es de primera también, una gran compañera, Olga, creo que se llama. Era muy grande la comitiva, muy grande. Estaba Alejandro, diputado migrante, que ha hecho muy buen trabajo en la Cámara. Llegó Manuel Velasco, ya nos lo presentaron. Estaba, se lo presentaron, Eduardo Ramírez, presidente del Senado. O sea, muy grande la... Ah, sí, claro, Claudia comentó de todos ellos. Entonces, habló la compañera, se alargó para dar la bienvenida. Y luego le dieron la palabra a Claudia. Ya me habían dado el micrófono a mí. Entonces, me dice Claudia, ¿vamos a hablar? Le digo, pues ya te dieron la palabra. Entonces, le doy el micrófono y la manifestación de la gente. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, Claudia, con mucha generosidad y prudencia, dice, pues que Gerardo dé un mensaje. No, pues imagínense. Fue una... Yo, en esa condición, ya hice un discurso que no me acabó de satisfacer, porque, este... Usted dice, Max, que estuvo muy bien, es que yo soy muy exigente conmigo. Y... ¿Llamaste a la unidad? Sí, claro, llamando a la unidad como siempre. Yo estoy convencido de la unidad y de apoyar a nuestra compañera, Claudia C. Maupardo. Yo creo que Tomón se quedó con el ojo cuadrado del respaldo. Yo sabía, yo vine aquí, vine aquí a la Plaza del Mariachi y vi la gente. Este es un fenómeno el que hay con mi persona. Fenómeno impresionante. Impresionante. O sea, se subieron al... Roberto Ibarralda, como dice que das por tu cooperación, se subieron al escenario. Pues no, no, yo iba a bajar ahí con ellos, ni me podía ni mover. Y no pude salir, yo quería salir por ahí de una nueva manera. Me metieron ahí en una lateral. Porque no había... Yo hubiese querido con todos los que... Hice el esfuerzo lo más posible, pero una locura. Porque además entra un proceso como de una emoción excesiva. Y entonces se empujan y jalan. Es peligroso, inclusive, para la propia gente que está ahí. Porque con chiquitos, con... Es una cosa bellísima, pero muy fuerte. Entonces, ya les dije, pues, adiós. Muy contento. Y luego salgo, después de un rato por un pasadizo ahí que había, a la calle. No, había un grupo ahí formado, ya muy ordenadito. Ya me tomé la foto con todos. Me dio tanta ternura, tanto cariño. Qué locura, o sea, es de verdad... O sea, amor con amor se paga. Digo, no sé cómo, amor con amor se paga. Yo ya los quiero un chingo, o sea, en el corazón. Estos eventos de Los Ángeles, grabado a fuego amoroso en el corazón. Qué bárbaros, qué bárbaros. Salgo a la calle para ya venirnos con Agustín. No, hombre. Si es un desmadre otra vez, la pelotera. Dije, fórmese, ¿no? Unos se formaban, pero otros ahí, ¿no? Una locura. Sí, exacto. Una locura, una locura. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Néstor Correa, muchas gracias por tu cooperación. Mañana, pues hoy duermo en San Diego. Ya perdí a la comitiva. Digo, no andaba con ellos. Vine en el mismo vuelo. Le había comentado a Mario, me dijo, pues tenéis con nosotros. Porque dije, ¿cómo se van a ir? Pues por tierra. Y Gregorio Hernández, Eva Reyes, muchos lo queríamos a usted. Yo sé, hombre. Gregorio Hernández, ¿habrá casillas de votación para la elección 2024? 24, no. En Estados Unidos, no. Ignacio López, muy buen trabajo. Muchas gracias, gracias por la cooperación. Fíjense, les voy a presumir. Ahí nomás la gente. Dándome dinero. Yo, no, hombre. Pues 500 dólares, me dio. Y un compañero me llevó los chocolates. ¿No los tienes? Se los tengo que presumir. Me dice, no me los puedo comer ahorita, cabrón. No me los puedo comer. Qué chingadera. Pero me los va a comer. Me dice, me da uno y me dice, ¿son estos? Sí. Y entonces, me dice, te traje dos. No, hombre, ven acá, un abrazo. Pero te puedo mandar más. No, le digo yo, te, no, no, no. Estos son los chocolates que me encantan. Entonces, no, a ver, ¿qué? Jero Colgui 323, te amamos, te amo. Sí, te amamos, Noruña. Noruña forever, muchas gracias. Pince Neutrinos Banteufel. Entonces, estoy, no lloro porque me aguanto. No lloro porque me aguanto. O sea, es que, qué responsabilidad está en el corazón del pueblo. Sobre todo el pueblo migrante. Pueblo de lucha, pueblo chaupadelante, gente. Te invitaban que te amaban, que te amaban. No, fue, fue maravilloso es la palabra. Maravilloso. José Luis Vega, bienvenido nuevamente a territorio noruñista. Meleón de San Lázaro, muchas gracias. No, fue, a ver, de verdad, me subí a les traer una ovación cerrada, cabrón. ¿No? Cuando subí, solo. Absolutamente. Cerrada de pie, o sea, una cosa, qué bárbaro, hermano. O sea, yo, un gesto que dije que iba a hacer, se me olvidó, de agradecimiento. De agradecimiento. De veras, estoy. Puede ser una cosa fuerte. Me sentía incómodo por mis compañeras y compañeros. Fue así de una entrega. Vengaminos, saludos desde lejos, nuestro charro negro, terror de los pájaros, nalgones, mapache de más vendepatrias. Muchas gracias, como todos los días, Vengaminos. Y sí, sí, ya, después de Claudio, usted ya le he hecho dos correos en Sonora. Muchas gracias. Pues todo el mundo es lo que me dice, 2030, tú, cabrón. Y hay quien dice más. Sí me emocioné por ese apoyo a su persona. ¿Verdad, Maricela Estrada? Pues eso la ganó a pulso. Fue impresionante. Es una de las cosas más bellas que me han pasado. Me los llevo en el corazón. ¿Quién me quita eso, hombre? Eso vale todo. Vale más que cualquier cargo, que cualquier responsabilidad pública. Vale más que cualquier puesto político, la presidencia incluida. Se tenía que decir y lo dije. Raúl Vega, muchas gracias por tu generosa cooperación. Bueno, entonces, pues estoy muy agradecido, muy agradecido. No compré calzoncitos otra vez. Me llevaron al... Fuién al museo. Me llevaron al hotel Westin, en el centro. Es un hotel ya viejón, pero muy bonito, muy bonito, muy agradable. Muy bien. También desayunamos bufet, porque eso no tiene nada que ver con nuestros bufets. No, nuestros bufets más en un hotel de esa categoría son... Los nuestros son chingoncísimos, chingoncísimos. Pero bien, o sea, frutita, huevito. Muy bien. Bueno, a tal grado que me comí dos taquitos de pescado hace rato. Pero así, ahorita ya tengo hambre. Ahorita me comeré algo. No sé si una hamburguesa. Yo creo que puede ser de Inanau. Esa sin papas, sin... Papas a lo mejor. Sin, este... ¿Sin qué? Sin cebolla, sin... ¿Qué? ¿Qué eso no? Porque le ponen queso amarillo, ese queso no es queso. Sin mayonesa. Bueno, ya veré. Gabriel García. Necesitamos tu medicina en Cadereyta, Cadereyta. Ya conociste a mi candidato, Luis Carlos Arellano León. Luego te mando la foto con él. Entonces, pues agradecidísimo a Claudia. Le fue muy bien. Se reunió con sindicatos y organizaciones sociales por la mañana. Luego vi que se reunió con una cámara. Creo que tenía una reunión con la alcaldesa, que es mujer, alcaldesa de Los Ángeles. Pero no ha subido fotos de eso. Que era un encuentro ahí de ella. Bueno, todos son encuentros de ella, ¿no? Pero solo ella. Reitero, a mí la agenda fue el evento este de las cuatro. Se me hacía raro que fuera hasta esa hora. Arcadio Barrón, magistrado, legislador, tribuno, supremo, político, patrón y demócrata. Muchas gracias. Yo estoy... Yo no tengo... En eso no tengo problema. O sea, yo donde me diga que voy, voy. Y donde no, pues no. Arturo Canales, felicidad, señor Noroña. A mí eso es correcto, lo entiendo. No pasa nada. No pasa nada. Y justo por eso no quise ir al primer evento. Porque no me lo pusieron en la agenda. Ayer ella iba atrás de mí en la fila ahí para la migración. Y salió antes. Porque se atoró muchísimo tiempo una persona antes que nosotros. Entonces cuando salimos ya se había ido todo el mundo. Mario, ya se había ido Claudia. Ya estaba un grupito más chiquito de compañeros. Ahí que estuvieron esperando con mucha paciencia que yo saliera. Muy pesado se me hizo el viaje ayer porque estoy todavía saliendo convalesciente. Y los espacios en los aviones son infames. Infames. Muy pequeños. Yo pagué salir de emergencia, pero no era reclinable. Entonces ya venía yo muy harto. Y la gente gritó. Bueno, yo he gritado que Claudia volviera a nombrar. Ah, también es cierto. Porque Claudia mencionó a todos. A todos. Inclusive a los que habían presentado. Y no me mencionó. Y entonces la gente. Y Noroña ya dijimos que estaba. Dice Claudia. No, no, no. No, la gente entregada conmigo. O sea, muy. Estoy muy agradecido, hombre. O sea, el pueblo es el que me va a sacar adelante. El pueblo es yo. Lo único que tengo que hacer es perseverar en mi tarea. Seguir recorriendo el país. No dejar de lado la atención a los migrantes. Lo comenté. Lograr que voten ya sin mayor dificultad. Y se va a revisar el tema. Yo le comenté allá a Claudia. La gente está agraviada en los consulados. Está muy agraviada. Yo ahora que sea la reunión con la canciller Alicia Barsena. Se lo voy a comentar. Yo no quise comentar mucho este tema. Porque si va a intervenir Claudia. Y ella será. No quise tocar un tema que sintiera que yo estaba presionando o algo. O sea, sino un rol con Vázquez. Este de un chingonazo. Lo tenemos aquí otra vez en Tierra de Migrantes. La gente asiste por el charro negro. Saludos desde San Francisco. La bella San Francisco. Yo ya me estaba haciendo bolas. Me dije, son como seis horas. No, si es de San Francisco. Roberto Ibarra Laco, a quien corresponda. Ojalá sepan aprovechar su valeste sexenio. Va a ser. ¿Por qué? ¿De qué? El youtuber Eli. Que fue quien nos ayudó muchísimo. Eli. Ah, claro. Ahorita entró Eli. Sí, ahorita entró Eli. Sí, no, hombre. Hay montones de compañeros que... Estuvo este compañero, hombre, que ahí me ayuda. Moisés. Moisés. Además se parece a Moisés. Nomás le faltan las tablas. Un nombresote ahí, bárbaro. Oscar que vino desde Austin. Oscar que vino desde Austin. Oscar ayer me recibió. Le di un abrazo ahí, pero se quedó ahí esperándome. Jesús Gutiérrez, no te dobles, recuerda lo de AMLO. Y llegó, exacto. Este, sí, es cierto, Oscar, desde Austin. Le di un abrazo y todo, pero como ya venía yo... Medio, pues ya, ya, ¿no? Espero que no... ¿Alguien está diciendo que en Facebook venden las citas para los consulados? Sí, ya no... Hoy se anunció que ya no va a ser necesaria cita en el consulado para la credencial de elector. Para otras cosas sigue haciendo necesaria la cita, pero para la credencial de elector ya no. No es que vendan las citas, es una manera que de todos modos no es correcta y que tenemos que revisar que son prestadores de servicios que acaparan las citas y ellos te hacen el trámite y te lo cobran. Pues sí, venden las citas, efectivamente. Pero es ese el procedimiento. Con Marcelo estuvo vigente. Yo creo que tenemos que quitarlo. Ningún intermediario para las citas directo a la gente. Porque, pues, se vea este fenómeno. Como los revendedores. Como los revendedores. Esto que es de un espectáculo que me gusta mucho, el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Bueno, pues, Ticketmaster es un revendedor oficial. Manamanapa, tipitipi, se me parece que le manché su camisa en el hombro izquierdo. Saludos. No me digas, no te identificaste. Estuvo esta... Ay, cabrón, que es enfermera, me dice que luego trabaja de noche. Sí, ahorita se me fue, hombre. Ándale, Ángel Escadar. Ángel Escadar estuvo ahí, se presentó. Me dio mucho gusto, le dio un abrazote. Y me abrazó desde dos horas. Dos horas de camino. No, vino gente fresno. Los compañeros que organizaron fresno, ¿cómo se llama el compañero? Ángel Noriega. Ángel Noriega. Ahí lo abracé y la maestra, sí, a él lo abracé, a la maestra no la vi en la pelotera, no la identifiqué. Es que es una locura, una locura. Discúlpeme si alguien, este, de repente parece que no soy lo suficiente. Discúlpeme, hombre. Es una marejada de gente, es una locura, una locura. Entonces, pero estoy muy agradecido. Los quiero un chingo, pues, lo que les quiero decir es eso, los quiero un chingo, un chingo, veinte chingos. O sea, estoy, siempre he estado comprometido, no, hombre. No, hombre, con estas muestras de aliento, de respaldo, de cariño, no, no. Y me dio gusto también que hiciéramos las paces con, este, yo no sabía que había muerto el padre de Vicente Serrano. Toda mi solidaridad, no lo sabía. Y él, yo lo quiero también, y él me quiere mucho, entonces él le hizo ahí el esfuerzo y me va a buscar a la librería. Y, a ver, quiero platicar contigo. Y fue a la comida y me forzó el cabrón una medio entrevista, pero vamos a, ya, 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 ya resolvimos malos entendidos. Yo lo quiero bien. Es un gran compañero y amigo comprometido, además, con el movimiento. Estuvo transmitiendo en vivo y, este, muy bien. Además, estaba preocupado de la hora que yo llegara, porque pensaba, puedo pasar. Si yo llego a las 4.15, como decía el programa, hubiera llegado y ha empezado. Y yo creo que hubiera sido peor, porque dentro de la pelotera y hablando de ellos hubiera sido peor. Hubieran pensado que lo había hecho a propósito, para nada. Yo sabía que iba a ser muy fuerte la manifestación a mi persona acá. Todos lados lo es, todos lados lo es. Pero comentaba yo, cuando fue la contienda interna, comentaba que si se decidiera en Estados Unidos, no tenía duda de que ganaba. O sea, acá los migrantes conmigo han estado, pero cabrón, cabrón. Y ya todo el mundo entendió que hay que sacar adelante a la liderazgo de Claudia, que tenemos que refrendar en nuestro gobierno para que siga nuestro movimiento. Entonces, pues bien, bien, muy fuerte, muy agradecido. Me prestó Mario Delgado un libro, es un economista de origen judío, sobre la evolución económica de la humanidad. Yo, bien, Marx, me sigue dando línea en materia económica, pero lo estoy leyendo interesante. Fíjense, a propósito de, creo que ahí está el libro, ¿no? A ver, préstamelo en mi tortafolio. Fíjense que el ser humano tiene 300.000 años, 300.000 años, el Homo Sapiens, creo que sí. La era cristiana tiene 2.000. Pues ya díganme, Fabiola Sandoval, qué manera de encender los corazones de los migrantes, estoy diciendo. Noroña es paisano, también son necesarios los consulados móviles, si no, si están, yo estoy dispuesto a colaborar con el condado de Sonoma, muchas gracias. Sí, hombre, qué locura, ¿no? Este poder galor, el viaje de la humanidad. Entonces, es muy interesante porque él insiste, aquí, aquí está, sí son 300.000 años, estoy seguro. En Facebook está la intervención, lo transmitió completo Vicente Serrano. Fíjense, su mayor transición tuvo lugar 200.000, 800.000 años atrás, mucho antes de la aparición del Homo Sapiens. Pero el Homo Sapiens apareció hace 300.000 años. Entonces, ¿de dónde me salen? Pues yo les digo, perdón que vuelva a tocar el tema de que, pues muchos dioses ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y todos han desaparecido. Pero inclusive, hay una explicación de que la formación del mundo, no creo que el universo o el mundo, si fueran 24 horas, el ser humano apareció en el último segundo. Y todo lo que hubo antes, yo pregunto, ¿ahí qué? Pues no encuentro el dato, porque por aquí estaba. Pero estoy seguro que son 300.000. No lo he subrayado, porque como no es mío, me lo prestó. Bueno. En fin, pues créanme. Créanme lo que les digo. Entonces, es una historia muy larga. Lo que pasa es que uno, pues se queda ahí con las cosas de fe. Pero, en fin. Está interesante el libro, lo estoy leyendo. Ya lo veo en la página 70, lo empecé ayer. Hubiera avanzado más si no estuviese tan cansado durante el vuelo. Ya venía muy cansado. Para mí, pues ha sido una semana de esfuerzos muy grandes. Después de estar con el tratamiento y en reposo y tal, y con alguna dificultad. Sí, Jericó 10.000 años, pero 300.000 años, el Homo Sapiens. Y el ser humano ya moderno, digamos, como 80.000 años. 80.000. O sea, es una locura, hombre. Y la cristianidad, 2.000 años. Es, este, pues es inimaginable el tiempo. Diana de León, la gente lo quiere mucho, se le aprecian muchos saludos. Seguidora guatemalteca, pero con ascendencia oaxaqueña. Ándale. Este, sí, la gente, un amor. Como puse, no me cabe en el pecho. No me cabe en el pecho. Muy, muy, este, muy bien la gente. Muy bien. Entonces, les decía, fueron tres desveladas. A la una, a la una. Y luego a las tres y media. El viernes. Y luego vente a las seis y media. Tres horas después, vente a Salamanca para acompañar a Claudia. Luego oscilado. Luego el traslado al bajío del aeropuerto, que está ahí pegado, para viajar a las nueve de la noche. Llegó, salió a tiempo, llegó bien. Una hora casi de fila en migración. A las dos de la mañana no estábamos durmiendo. No, o sea, dije ya, ahí muere. Ahí muere. Hoy me, según me iba a despertar tarde, me levanté a las ocho de la mañana. Y sigo decidir a la librería, hasta que está interesantísima. Queremos un ratito, muy rápido, al Museo Warhol. Tiene unas buenas obras de Warhol. Que yo... Andy Warhol, perdón. En The Broad, el museo. Yo no había visto, compartí una de la foto de cuando les echan. Ahora sí que les echan los perros a los afroamericanos en las protestas que encabezaban por la exigencia de igualdad en derechos civiles. Hay una de Mao, que es muy famosa. De la silla eléctrica no la tomé. Es terrible. Y había alguna más que compartí. Muy buenas, muy buenas. La verdad es que... Y luego una mesa enorme, gigantesca, que parece como tierra de gigantes. Ahí tomé una foto que no compartió de Emma y yo también. Sí, esa yo sí la subí. Y... Entonces ha sido una visita provechosa. Rompimos un poco la dinámica por la mañana. Y ahorita tenemos todavía camino largo porque vamos hasta San Diego. ¿Cuánto haremos? Dos horas. Dos horas. Ah, pues no está. No está. Y voy a decir tres porque hay que sí parar a echarnos una carnita asada. Otra compañera moronista de Hueso Colorado de Londres. ¿Cómo estás? Y... Fernando Gómez. Pero mi charro negro, tú eres la voz. No te sientas mal. Tú tienes que estar al lado de Claudia con esa palabra que vuelve es magia. Te admiramos. No, yo voy a estar al lado de Claudia, pero la estoy apoyando. No, no me siento mal. Lo que pasa es que... Pues luego se hacen medio bolas ahí mis compañeros. Pero, este... Muy bien. No, no, porque Claudia, bien. O sea, me dijo... Este... Ya me habían dado el micrófono. Y la presentan a ella. Entonces, te lo doy. Y me dice, pues no vas a hablar, pues ya te presentaron. Y entonces, la gente, no, no. Ahí las porras, o sea, no. Que hable. Que hable ya. Que hable Noroña. Entonces, no para nada me siento mal. Al contrario, estoy muy agradecido. Muy contento. No voy a decir lo que estoy pensando. No voy a decir que es un arranque de arrogancia, pero... Lo digo de buena... Lo digo en buena manera. Lo digo en buena manera. Pues si tienes luz propia, pues qué, cómo le haces. O sea... Aunque... Pues tienes luz propia. Entonces... Pero además... Pues es producto de muchas décadas de lucha. O sea, esto que yo estoy viviendo no es este... Ay, es que hablas muy bien. Ay, es que... No, 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 no. Alguien me estaba comentando. Los compañeros de Libres Justos y... Músicos Poetas y Locos. Jala por aquí un poco. Dos compañeras están haciendo una tarea ahí destacadísima. Y han estado sacando videos de las luchas, de las protestas, de las... No, es... De verdad, no. Yo veo ahí de repente cosas que había olvidado y hasta yo mismo digo... Ay, cabrón. Sí, me impresiono. Este, hacía una tarea... Bueno, Agustín me estaba comentando, no nos había compartido. Que una vez que vino Peña le dijo ahí, ven de patras y la chingada y tal. No se lo madran los Estados mayores porque no podían sacar como le hacían. Pero sí le metieron presión. Y lo que les quiero compartir. Hizo un comentario muy bonito. Dijo, es que había venido Noroña unos días antes y nos dejó cilindreados. Y entonces vino Peña y dije, no, cómo se la voy a dejar pasar y ándele. Este, me da mucho gusto que hay muchas compañeras, compañeros, muchos, que dicen, no, no, es que yo he aprendido, es que yo he inspirado, no, es que yo te he valorado lo que planteas. Pues ya, entonces yo ya, ya sembré. Yo ya sembré. Entonces ya nadie me puede a mí reclamar. Jerocolgui 323. Para tu... Para la hamburguesa de In and Out, mira nomás, no, te digo. Hoy ya van 207 dolarucos, 1.414 likes, casi 3.000 personas, 2.998 viendo en este momento la transmisión. Entonces, no, el sacrificio que hacen los compañeros, aquí estoy viendo unos colchones en el piso, que aquí se quedaron algunos compañeros para venir al evento y tal. No, a ver, y luego con una generosidad que te dan 100 dólares, decís, no, cabrón, ellos se meten unas maltratadas y... No, 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 qué bárbaros son. O sea, larga vida al pueblo migrante, larga vida a nuestros compatriotas que desde este lado de la frontera sufren persecución, racismo, clasismo, les niegan los derechos, el consulado no está a la altura, todo a contracorriente, todo a contracorriente. Y aquí están, aquí están, poniéndole pecho, no la inmensa mayoría, prácticamente todos no ganan nada de esto, o al contrario, participan por... José Pérez, muchas gracias, por puro amor a la patria. Después de Obrador, usted es el más querido, Tizia, muchas gracias. Venga, a mí no urge que escribas un libro, doctor Noroña, estamos contigo para lo que se ofrezca. Sí, debo hacer un libro, voy a hacer un libro de mi vida, voy a platicar, a ver de qué cosas me acuerdo, porque de veras son tantas, he vivido. Ahora sí que como dice, como hijo Neruda en su... Confieso que he vivido. Entonces, confieso que he luchado. Son tantas cosas, tantas protestas, tanto compromiso. Convicción, es la convicción. Y además se tenía la fortuna de vivir el periodo de un liderazgo tan extraordinario como el del compañero presidente, López Obrador. Y ese Iván Escalante, que es un cuadrazo ahí, viene trabajando con Claudia de mucho tiempo, ahí en cosas de medios, en las cosas de comunicación, me decía, anda cerca de la cuarentena, es un hombre joven, y me decía, yo toda la vida que he votado, desde la primera vez que he votado, siempre ha estado López Obrador en la boleta. Para presidente siempre, y siempre ha estado en la boleta. Va a ser la primera vez, dicen, en 2024, que yo vaya a una elección y no esté en la boleta López Obrador. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque si a los 18 empieza a votar, 22 años para adelante, pues he estado en primerísimo plano de la actividad política el compañero presidente López Obrador. Con tenacidad, con entrega, con valor, con compromiso, con convicción, con generosidad. ¡Qué gran ejemplo, qué gran liderazgo! Eso no lo vio a nadie, nadie. El pueblo, el pueblo sí, es el liderazgo más grande, más inclusive que López Obrador. Pero en individual, no, pues es un liderazgo extraordinario. Extraordinario. Pues hagamos una transmisión corta hoy, ya que se nos fue yendo el tiempo. Nos vemos mañana. Mañana sí la... ¿A qué hora es el vuelo? No, creo que mañana vamos a estar volando a la hora de la transmisión. Creo que es a las siete de la noche. ¿A las nueve? Gerardo, muchas gracias, Tocayo, por tu cooperación. Si el vuelo es a las nueve, esto nos da tiempo perfecto de que hagamos la transmisión. ¿A las siete veinte? Siete veinte horas de Tijuana. A lo mejor alcanzamos algo de... Yo creo que sí, entonces llegamos al aeropuerto. Ténganme paciencia, porque igual vamos a llegar apretados de tiempo al aeropuerto. Me voy a la sala VIP y desde ahí hago la transmisión, lo que alcance, tratando de llegar lo más cercano a las seis de la tarde. ¿Cómo luce el panorama para Agatel? Es el dificilísimo Samuel García, que no debe ser el gobernador seguramente. Dificilísimo. Vean los medios feroces en su contra. Hoy Leoncito, Zuckerman, que es un cretino, o sea, haciéndolo responsable de las muertes del COVID. O sea, hacen responsable al gobierno de Estados Unidos a Trump o a aquel responsable, Fancy, creo que se apeidaba de las muertes. Y la verdad es que son infames, miserables y todavía de arrogantes. No, yo ya cuando sean candidatos voy a entrevistarlos. Por mí, bueno, yo no soy candidato. Bueno, voy a ser candidato a diputado federal, pero es... Alfredo Alivi Valdés, imagino el apoyo, no sabes, es increíble, saludo a ustedes, un chingón, Samuel Cachanilla, ¿dónde exactamente se van a presentar en Ensenada? No me acuerdo, hombre, son 12, ¿no? En el Hotel Coral a las 11 de la mañana y cuida, ¿a qué hora dije el otro? En el gimnasio Tigre García, José Ortega Miramontes, muchas saludos, es gran diputado, te mando para los tacos en Tijuana, bendiciones, muchas gracias, tengo hambre, este, no, hombre, hoy se han puesto bellísimos, se han más 346 dólares, casi 350, 1683, se mueve mucho esto porque es una cosa muy frágil y si toco, se empieza ahora 2,678 personas viendo, pues nos vemos, nos vemos mañana, sí es muy humano, muy humanista, muy buen compañero, muy buen político y lo odia a la derecha, lo odia a la derecha, María Mendoza que extraña a las hamburguesas de in and out, yo el problema es que no puedo comer más que carnita asada, pollo asado, pescado asado y comí muy ligero, no tenía hambre, además era lunch, no era, aquí cenan fuerte, y tengo un hambre feroz. Nos vemos, nos vemos mañana, este, vean nomás cuántos tesoros, perdón, sí, eran dos taquitos pedorrísimos ahí de pescado, mis tesoros, ojeras de perros, los nedre, estoy feliz, me lo chingaré ahorita, nada más que tengo que, no debo comer grasa y el cacao, si el chocolate tiene, les digo, ayer en el, es que eso es tan intenso todo, ayer, ayer, en la noche previa, la noche previa al sábado, al viernes, en la, comedor de Morena, pancito de muerto que está buenísimo, con chocolate, chocolate no comí, pancito de muerto, sí, entonces, pues estoy muy contento, muy, muy contento, la verdad es que no va a haber manera que nos detengan, ni al movimiento, ni a mi persona, vamos, tendidos, tendidos, a seguir jugando un papel relevantísimo en nuestro movimiento, y a, y sin, sin ambición vulgar, simplemente cumpliendo el compromiso que tenemos con el pueblo, cumpliendo la responsabilidad de que el pueblo me esté dando el enorme privilegio de permitirme entrar a su corazón, no, es eso, es una responsabilidad muy grande, muy, muy grande, así es que reitero compañeras, compañeros, amor con amor se paga, les mando un abrazote, al Red Robin, que es ese, hamburguesa decente, no lo conozco ese, fíjate, pues la chingadera es que ayer me comí un cuerno en el avión, de pavo, de jamón de pavo, le tuve que quitar el queso, la lechuga, el jitomate y la mayonesa que le han puesto, de todos modos me supo a gloria porque tenía un chingo de hambre, estoy comiendo bastante bien, o sea, hambre, hoy es el primer día que no tenía hambre a la hora de la comida, estoy haciendo tres, cuatro comidas con mucha hambre, ayer llegamos al hotel a las dos de la mañana de dormir porque todavía bajamos a comprar fruta porque yo tenía hambre, este, entonces, ahorita, comeremos, este té que me dieron yo creo que es de, de jengibre, verdad, sí, me supo, yo que le saco la vuelta al jengibre y me persigue por todos lados el jengibre, y me supo, fuertecito, bueno, pues, 45 minutos hicimos una buena videocharla con todo, pues casi la hora, nos vemos, exacto, la Coca-Cola, yo veo a los compañeros, hombre, hay agua de Jamaica, había donde comimos, pienso Coca, me aviento por la ventana, pero bueno, agua de tamarindo, Emma pidió agua de tamarindo, qué bueno que no pedí agua de tamarindo porque tenía chile, a la fila, el zócalo, no voy a, mañana termina, ya no tuve chance, astillero y su mesa de analistas, Fabiola Falcón, yo ya no tuve chance, quería ir a la feria del libro, del zócalo, no tuve manera, este, no tuve manera, mañana hay una marcha, por fin, en el DF, sale del ángel, a las 2 de la tarde, de ahí al momento de la revolución una prueba palestina, hoy, ya iba a terminar, pero hoy aquí en Los Ángeles, en el, en el Pershing Square, la plaza Pershing, salió, yo pensé que era una manifestación, pues sea, sí, numerosa, pero modesta, con todo, no, no, más tarde, casi no llegamos al museo, porque pasó por la calle donde íbamos a cruzar, ahí, pues hice un videíto, en YouTube, chingón, gran manifestación en Los Ángeles, vi que hubo otra en Washington también, vio varias ciudades de Estados Unidos y del mundo, el mundo, se estaba manifestando de que paren el genocidio, este, exacto, cuando el amor es mutuo, pues ya que es, exacto, maná, otro señor, con todo respeto, tenía los labios morados, estaba muy emocionado, saludos, no me digas, cabrón, hubo gente, vi, es que se generó un fenómeno, se generó un fenómeno, no uso el nombre porque van a pensar que estoy hablando en sentido peyorativo y no es así, pero sí se generó un fenómeno de, se exacerban, los, se potencian los sentimientos de la gente, entonces es una cosa así de, muy cabrona, muy, muy, muy bella, de comunión, de entrega, muy chingón, no, qué, qué privilegio que la vida me haya dado oportunidad de vivir estas cosas, está cabrón, es una cosa muy fuerte, pues ya casi llegamos al final, hombre, llegamos en 47 minutos, a los 50 terminamos, reitero mi agradecimiento, amor con amor se paga, los quiero, las quiero un chingo, a todos y a todas, a todas las personas las quiero un chingo, hoy hasta los que me odian los quiero, de tan buen humor estoy, qué opina Jesucristo, como dice el buen Sabina, un particular, ah no, ese es el Papa, una persona que ayudó, sí, bueno, a los pobres, sí, un hombre, pues era un hombre de izquierda, comprometido, con los humildes, con los más necesitados, la figura, Miguel Ayala, presente mi general, que disfruta de sustancia por acá, aquí le va para un cafecito, presente, qué dije yo, presidente, ah, dije mal, si dije presidente, no, presente mi general, muchas gracias, pues sí he disfrutado, porque el hotel muy bien, dormí muy bien, muy cómodo, y este, los desayunos siempre, los nuestros son, los desayunos acá son medio chafas, la verdad, en Estados Unidos, los nuestros son, una maravilla, y, a mí, cada vez veo, con otros ojos, a Los Ángeles, la verdad es que, tenemos que venir al Getty, es verdad, al museo, Getty, al Getty, pero está en otra zona, Beníscaro, se llama la zona, ¿dónde está? Bel Air, Bel Air, Bel Air, sí, la zona Bel Air, que es la zona elegante, por ahí, dice más que por esta Rodeo Drive, ¿no? dice que es un museo que vale la pena, ya vendremos, vendremos con tiempo, estamos haciendo planes rancheros, ya veremos, pues nos vemos, nos vemos mañana, quedan poquitos segundos, para, este, despedirnos, diez minutos antes de la hora, yo creo que es muy razonable, aquí ya son las 7, 22, dos horas, vamos a llegar, horno y media, más lo que comamos, cerca a las 11 de la noche, vente Eli, a darles un saludo, para despedirnos, vente cabrón, vente, vente. Saludos camaradas, desde Los Ángeles, California, este, seguimos en la lucha, vamos a seguir trabajando, por un México, para los mexicanos, y este, y no para los corruptos, camaradas, un abrazo de aquí, desde Los Ángeles, Eso, eso, muy bien, muy bien, pues nos vemos, nos vemos mañana, eh, lo más cercano, que se pueda, de las 6 de la tarde, ya no vi, ahorita que veo Austin, ya no vi un montón de compañeros, o sea, Dapidimú, no he estado pendiente, pero podrás resumirnos, cómo van las discusiones, sobre qué posición, en qué área formará parte, en cuanto Claudia sea presidente, pues yo creo que voy a seguir en la Cámara, no creo, voy a seguir en la Cámara, me pidió que le ayude en la Cámara, diputados, ahí voy a seguir, ahí voy a seguir, voy por la reelección, el 31, ya se abre el registro de Morena, para candid, para coordinaciones, que en su momento, se perfilarán a las diputaciones federales, y a las senadurías, y, yo, voy a, a seguir en la Cámara, diputados, ya voy a ser parte del inventario, de la Cámara, diputados, ahí voy a estar, lo declaré esta semana, di una rueda de prensa, y dije, mi pasado, mi presente, y mi futuro, aquí, sigue, en la Cámara, diputados, ahí es donde la voy a ayudar, ahí me pidió que la ayudara, buenas noches, desde Austin, Reina Ruiz, andas en Austin, ¿qué opina que Coahuila, otra vez, quieren privatizar el agua, los panes? Pues sí, hombre, pues es que ahí, el gobierno del PRI es terrible, que descanse, pues tengo trayecto todavía, de aquí a San Diego, vamos a leer un último, super chat, que entró de Saraí Rocha, ojalá pronto veamos líneas de camisas, como las que luce, con C O y saludos, es que no es, son camisas de arte popular, de artesanía, le llamo, esta es de Oaxaca, esta ha gustado mucho, tengo dos igualitas, y en realidad tres, dos igualitas, igualitas, así de esta de algodón, y una de lino, que compré, esta me la regalaron recientemente, en mi viaje a Oaxaca, no, Edor Roteo, compañero diputado local, fue muy generoso, y este, yo compré una de lino, pero son camisas de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, de, este, de Hidalgo, de montones de países, de lugares del país, de montones de lugares, nos vemos, si no voy a acabar en la hora, ya, ya dije que ya me voy, nos vemos, abrazote, vamos a ver cuándo se entraron, al final, ah, ya, 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 ya,